Música Hola bebés, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer, no se si ustedes saben pero es tío, pero se llama el juego de Smash or Pass Quiere decir, la definición va por aquí, lo voy a poner aquí, pero voy a ver si es como quiera Smash significa que si la foto que pongan aquí o de una persona que sea una mujer Y yo pienso que es sexy o atractivo o atractiva Pues más significa como que quiero algo con esa persona Como tener sexo o relación sexual con esa persona O tener algo que tenga que ver con eso Y Pass significa pues obviamente pasar Que no quiere nada con esa persona, solamente será mi padre Así que vamos a empezar con los dos Primero Tengo mi celular aquí El primero es... Lo voy a poner aquí un poquito Te voy a poner aquí, gracias El primero es... Edward Collin From Twilight Um... I don't know, where you start Did you pick that fresh name? No 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 el siguiente es hosts Wanda Wanda That Make up The outfit Te lo amo Lo amo Lo amo El em Dora Queen Hablo portugues Yo era de Brasil Si, si no me equivoco Eres una persona muy Hermosa Mi amor Yo te daria smash aqui Esta muy sexy, muy bello Muy bella Me encanta tu foto Y unas canciones brutales Asi que Diágame O exprimeme Entonces El siguiente Es Jordan Rosa Mi bebe Mi novio A ver si eso despues Vengo haters Jordan Mi amor Obviamente te voy a hacer smash Si yo tuviera todo lo que quisiera contigo Si yo tuviera todo Osea Un regacito chulo Mua Claro que si Si Vamos A Con la persona Margie Mi amor Ella es Muy hermosa Muy hermosa Pero Osea Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Pero Osea Yo le diera smash Pero Tampoco Osea Lo pidiera paz Pero tambien le daria smash No se si me entienden Osea Si pasa algo Mira yo le diera smash a ella Osea 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 Yo le diera smash Es smash A ti mi amor tambien Aunque tambien le daria paz Porque son Mi amistad Mi real Asi que Pues Dependeria Asi que Esta cara Esos labios Osea Este cuerpo Como sexy Mi amor Quiero Osea 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 La siguiente Seleja Pierre Ella es Osea Me encanta esta foto Ella es una diva Creo Que Me gustaría Dale Paz Porque 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 Osea Yo le voy a poner un maniquito Mi amor solito Para tenerle paz Pero eres bello Entonces la siguiente persona es Mi 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 Mitchell Este Nene Obviamente habla de smash LK Pero Si suena algo O si te quiere probar que sabe Call me baby Or text me Or send me A pinbox Cuando quieras bebe Smash Smash Adelín Francisco Este Rosa hermosa que ustedes ven aqui Yo la hago alguna vez con el Y era una chuleria No se de que Paile No se para mi Pero Tiene una foto tan sexy Y es tan Sefin bello Que yo le daria smash A el si De seguro Osea Mua Papi Zongo La siguiente persona es Jordan Bebe Que El de los trucos es lindo Mi amor Eh Yo te daria smash Obviamente Eh Quiero que sepas que Eres un luchador Y eres un valiente Voy aqui A lo doble Eh Claro Es un matcha Es un matcha Osea Mmmmm Osea A ver A ver Y Glover Donnie Jr. Hell no Pass Osea No 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 me gusta Osea No hay mi tipo No 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 puedo Osea No Es un sello Pass Capio Anyway Pues Esto es todo Por hoy Mi amor Espero que Eh La ayuda De este video Eh Díganme en los comentarios Quien ustedes Más Costas Eh Nada Eh Nos vemos para la proxima Stay gorgeous Bye bebes I am Plastic Call me Classic You can't touch me there A Military Two Dos 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 Dos